Comenzó julio, mes de la patria y mes de celebraciones. Es tiempo de embellecer nuestras calles con nuestra blanquirroja, usar orgullosos nuestras escarapelas y cantar el himno a viva voz con la mano en el pecho. Este mes tienes que regalarle a nuestro Perú lo mejor de tu esfuerzo y de tu garra. Rompe las barreras para seguirla haciendo. ¡Haciendo Perú! Cuando unimos nuestras manos para darle vida a una idea con virtud, estamos haciendo Perú, porque somos diferentes y lo seremos siempre, porque esa es nuestra fuerza, una idea, nuestra mente. ¡Haciendo Perú! ¡Haciendo Perú! ¡Haciendo Perú! ¡Haciendo Perú! En este programa, Pescador de negocios, Antonio crece a todo gas. El mundo ya lo sabe, pero lo vamos a conseguir. En la casa y en los barrios estamos haciendo Perú. Centro Experimental Arizona. Tecnologías a bajo costo para chumbivilcas. Ayacucho hoy come pescado. Nutritivo alimento que es mucho más que sabor. Estamos haciendo Perú, porque somos diferentes y lo seremos siempre, porque ese es nuestro... El peruanómetro. ¿Hace cuánto cantaste nuestro himno? ¡Haciendo Perú! ¡Haciendo Perú! ¡Haciendo Perú! Todos juntos para avanzar, nadie nos puede parar, Pero en los siempre unidos de una selva a hacer más. Haciendo Perú llega gracias a... Fresco Mar. Buena pesca, buen sabor. Centro de Emprendimiento de IPAE. Promoviendo desarrollo empresarial y una cultura emprendedora de éxito. Estamos haciendo Perú. El programa de hoy lo iniciamos en el norte. Llegamos hasta Chimbote para conocer la historia de Antonio Torres, un ex pescador anchovetero que pasó de trabajar en el sector pesca a tener su propio negocio de venta de gas a domicilio. Vamos a conocerlo. Continuamos en Chimbote para conocer a Antonio Torres, un ex pescador anchovetero que gracias al apoyo de Fonco Pes pasó de la pesca a tener su propio negocio. Él, en su camioneta y mototaxi, lleva gas a los hogares chimbotanos. Vamos a conocerlo. Bien, ahora me encuentro con Irene, ella es directora del Centro Productivo Técnico... Elvira Velasco. Elvira Velasco. El nuevo Chimbote. Aquí en Chimbote, así es. Estamos en el centro de capacitación también a los ex pescadores, ¿no es así? ¿Qué tipo de capacitaciones reciben aquí en el centro? Nosotros, a través del convenio con Fonco Pes, tenemos las capacitaciones en industria alimentaria, industria del cuero y calzado y gestión empresarial. Nosotros, en la capacitación que está durando más o menos un año y medio y que aprenden una carrera, ellos llevan todo el curso de industrias alimentarias como son derivados lácteos, procesamiento de frutas hortalizas, panadería, pastelería, decoración de torta y otros. Pero además, también se les preparan los cursos de gestión empresarial para que puedan tener su negocio y lo puedan administrar. ¿Cuántos inscritos hay hasta la fecha? Nosotros ya con Fonco Pes estamos trabajando con 84 participantes. De los cuatro ya tenemos 28 egresados y el resto actualmente están estudiando. Es más, nosotros también hacemos la capacitación en las últimas clases a las esposas de ellos para que en unión familiar puedan emprender. Y ya tenemos modelos de personas que ya están trabajando en esta área. Tenemos el curso de gestión empresarial que está con una duración más o menos de año y medio, más de mil horas, en el cual cada uno de ellos hace un proyecto de negocio o un plan de negocio o mejora de negocio. Son personas que con el dinero que han recibido han tenido alguna idea de hacer algo o lo han tenido ahorrado y empiezan a trabajar. Entonces, se está haciendo la visita domiciliaria a cada uno de ellos para supervisar qué tipo de negocio tienen y cómo van creciendo. Entonces, tenemos, por ejemplo, a un alumno que se le ha escogido ahora que es Antonio Torres Jara, que es un alumno muy puntual, muy aplicado, donde ha puesto todos sus conocimientos de gestión empresarial dictado por los licenciados y ahora va creciendo su negocio bien rápido. Miren, yo quiero conocer a Antonio, así que me dirijo a buscar y a encontrar su negocio. Vamos, para que lo puedas ver y conocerlo y sepas lo que él está haciendo. La casa de Antonio, acá debe ser. Ajá, reunión. ¿Antonio? ¿Qué tal, señorita? Buenos días. ¿Cómo estás, Antonio? Vengo a conocer tu negocio. Acá estamos. Estamos, es el negocio, ahí está el carrito que destruiremos. Estamos en plena chamba. ¿En pleno trabajo? Sí, ahora punta del trabajo. Bien, entonces te ayudaré. Ok, tenés una buena ayudante ya. Bien, Antonio, coméntame, ¿hace cuánto tiempo tú dejaste la pesca para, digamos, dedicarte a tu negocio? ¿Qué tal? Buenos días. Exactamente, se van ya los dos años que dejé la pesca, en cual estaba varios años, estaba acostumbrado a trabajar en la pesca y ahora me he dedicado netamente al negocio y estamos ya un promedio de dos años llevando gracias al programa de Foncopes, que nos apoya bastante. ¿Cómo así decidiste incursionar en el negocio de la distribución del gas? Esto, gracias a un familiar que tengo en Lima, que también se dedica a eso. Yo cuando lo visité, temporada de que estamos de veda, fui a visitarlo y conversando y me di cuenta que podía trabajar en esto acá en Chimbote también. Ahora, coméntame, ¿tú eres beneficiado de Foncopes? Coméntame, ¿de qué manera Foncopes colabora, digamos, con tu incursión en este negocio? Caramba, el programa de Foncopes, lo que es la orientación, más que todo, muy buena orientación, el camino a seguir los pasos a la formalización del negocio, caramba, muy bueno lo que es el programa y también lo que es el curso de cómputo, me sirvió bastante, yo no sabía antes de eso de la computadora nada, pero ahora sí ya estoy llevándolo y ya estoy aprendiendo y también lo que es de competencias gerenciales. Es un profesor que nos está orientando muy bien y lo estamos llevando acá y gracias a ahora el negocio lo llevamos muy bien, más ordenado. Bien, ahora me encuentro con Alejandra, que es esposa de Antonio. Alejandra, coméntame, ¿cómo era la vida antes de Antonio cuando se dedicaba a la pesca? Bueno, él se dedicaba a la pesca, le digo, o sea, no tenía horario cuando se iba de aquí, de la pesca para que regrese, no, no sabía cuándo venía, o sea, cuándo se iba, porque lo llamaban de momento a otro, a veces venía al mes, a veces a los 15 días, o sea, no tenía ese horario que día él llegaba a la casa. ¿Y cómo te sentías tú esos días que él no estaba? Sí lo extrañaba un poco, o sea, por el negocio que él lo manejaba mejor, porque mayormente él es lo que sale a vender para que esté viendo el negocio, ¿no? Pero ahorita, gracias a Dios que está aquí, me siento más tranquila, porque veo que él maneja muy bien el negocio. Ahora comparten, digamos, son socios en este negocio. Sí, sí, los dos compartimos, los dos estamos en el negocio. ¿Y qué tal les va en el negocio? ¿Es un negocio rentable? Sí, sí, gracias a Dios, sí, rentable, gracias a Dios nos va bien, estamos yendo ahí, de poco a poco. Ahora, ustedes dos no son solos, ustedes tienen hijos, ¿no es cierto? Sí, dos hijos, tengo dos, uno de 13 y otro de 8 años, son mis hijas. ¿Cómo se llaman? Uno se llama Marilena y otro se llama Antonella. ¿Y cómo se sienten ellas de tener a papá más tiempo en casa? Muy contenta, contenta, porque más antes lo extrañaban, pero ahorita se sienten felices. No, 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 la puerta no, 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 abierta no, 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 guapa. Ya, listo, te llevo cinco balones, te llevo, ya, te llevo cinco balones, ya. Entre diez minutos estoy por ahí, justo ya estoy por partir al segundo viaje. Ya, primo. Listo, nos encontramos por ahí, gracias. Antonio, acaba de, justo acaban de llamarte para hacerte un pedido de cinco balones. Sí, atiendo directamente a restaurantes, bodegas y a domicilio también. ¿En cuánto tiempo tienes que estar ahí? Diez minutos tengo que estar llegando, por lo que el... ¿Ahorita? Sí, el negocio es así, tenemos que funcionar, la competencia nos adelante y tenemos que estar pendientes. Entonces, tienen que estar adelantados. Sí, dependemos de nuestros clientes, para nosotros lo primero es nuestros clientes. Bien, entonces yo te acompaño a hacer esa entrega. Ya, ok, listo, vamos. Nos vamos. Sí, nos vamos. Nos encontramos nuevamente con Marlon. Marlon, hemos visto la fuerza de emprendimiento de Antonio, ¿no es así? Así es, correcto. Digamos, ¿de qué manera Foncopes colabora con esta fuerza de emprendimiento y con los ex pescadores? Bueno, mediante los cursos de capacitación que llevan los beneficiarios de Foncopes, en el caso del señor Antonio, está llevando un curso de gestión de negocios, lo cual está empleando de manera adecuada en su negocio, como lo vemos, ¿no? Ahora, coméntame, ¿qué recomendaciones les darías a Antonio para que siga en el camino del éxito? Bueno, que siga aprovechando al máximo la capacitación que recibe por parte de Foncopes, que la aplique en el bienestar del crecimiento de su negocio, para el bienestar de su familia también. ¿Por qué Foncopes se preocupa, digamos, por el bienestar de los ex pescadores? Bueno, es una responsabilidad social que tiene Foncopes. La importancia de que ellos se capaciten es que al término de la capacitación, ellos se reinserten laboralmente y generen sus propios ingresos. ¡Nosotros estamos Haciendo Perú! Nuestra fuerza de emprendimiento, acompañada de una buena capacitación, nos brinda nuevas oportunidades para nuestro negocio. Y poder seguir así, Haciendo Perú. ¿Sí o no, César? Antonio, ayúdeme. Siguiente. Al regresar, nos vamos hacia el Cusco para conocer el trabajo responsable de la minera Hathaway en su zona de influencia. Gracias. 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 Gracias.